Aquí están preparando el chocolate, estos hombres, mira, mira. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Nos está saliendo bueno! ¿Quieres probar? Échale un poquitín de ojo si ves que tal. Venga, echamos. Tú has hecho la receta, ¿no? Sí, sí. Entre todos, entre todos. Entre todos, entre todos. La Junta Vecinal de Ciñera, que colabora en esta carrera de la solidaridad, nos ofrece gratuitamente un chocolate y unos dólares. El ayuntamiento de la Sola de Bordón pone otro euro para cada participante. Música 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 ¡Adiós, hombre! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre!